Pero no se lo voy a decir ahora, la acaban de meter aquí. Ya voy a encontrar un momento tranquilo, se lo voy a decir. Dejá de hablar. Señores, acompáñenme por acá. Guarden silencio, por favor. Por acá. Vamos. Pedí que me pongan más colorete para que no se note que me siento mal. Preciosa, luminosa, joven. Joven, si no estuviera comprometido con Lucía, te pido la mano. Ay, qué pavada, vecita. Cuántos son mis manos. Muy, muy linda. Nunca te vi tan feliz. Y tu felicidad es mi felicidad. Yo sé que Aldo no me ama como yo lo amo a él. Pero es una cuestión de tiempo, ¿no? El amor se construye. Se construye, sí. Y el resto son tonterías, son películas. Además, sos una mujer increíble, alegre, simpática. Haría feliz a cualquier hombre. Aunque no pueda darle un hijo. Pá, Talicia. Eso es una posibilidad que mencionó el doctor. Pero no, no, no. Nuestra familia es muy fértil. Además, sos una buena compañera. Estoy un poco celoso. Sí, vos siempre pendiente de mí. Y ahora... Ay, no. No, 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 no. No seas tonto. Si vos siempre fuiste y siempre vas a ser lo más importante para mí. Siempre. Vos también sos lo más importante para mí. ¿Qué sabes por lo que pasamos? ¿De dónde vinimos? Te mereces esta boda y mucho más. No me hagas bailar. No, 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 no. Sí. Bailá conmigo un ratito. Pasen, pasen. Con confianza, vamos. Rápido. Se quedan acá que ya vuelvo, ¿eh? Musa, ¿eh? Que no es un club social esto. He hecho muy raro y muy silencioso. Y si sale un tío peludo y nos mete un tiro a cada uno, ¿qué afemo? No va a venir nadie. Yo siento que va a venir Raquel, lo siento aquí. Bailá, ¿tú qué coño vas a hacer? Y si esto no es un dolor de hombros. Dime qué explicaciones le doyó a tu hermana si te matan, ¿eh? Yo no pienso volver con un cadáver como en la boda de Francesca. Bueno, decile que me morí porque quería mucho una mujer y no podía seguir viviendo sin ella. Decile eso o armá la frase mejor vos. Escúchame. Yo no pienso volver con otro muerto. Bueno, guarda eso. Yo no pienso volver con otro muerto. Bueno, andate y déjame solo. Pero la vez mañana que más te da. Bueno, no quiero, guardalo, de vuelta no pasa nada. Vamos a hallar aquí. No, ya, déjame. Alto. Alto. Hola. Pues claro que sí. Ya se lo he dicho en todos los idiomas que conozco. Y aprendería un idioma nuevo solo para poder decirle que la amo. ¿Cómo está tan seguro que me ama si no me conoce tanto? Nunca estuvimos comprometidos. No sabe quién soy. Usted me dio un anillo. Dijo que se casaría conmigo. Y eso es para toda la vida. ¿Cómo está tan segura? Lo sé porque cuando la veo pierdo el control sobre mí mismo y lo poco que me queda de cordura lo uso para no correr y rogarle que también me ame. Aunque pensándolo bien, puedo hacerlo si quiere. Puedo perder mi dignidad ahora mismo y arrodillarme. ¿Quiere? No sea payaso. Es de payaso amar. Porque si es así, lo soy. Usted me ama a mí. No me pregunte eso. Si me dice eso, es que no me ama. Es fácil. No, Bruno. Yo no sé qué es amor y qué no. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Por qué viene y me obliga a humillarme así? No, no, no. Yo no me obligo a humillarse. Pero usted ya debe estar harto de mis idas y vueltas. Un día le veo esperanzas y al día siguiente me alejo. Usted llevó cuando yo ya estaba comprometida, Bruno. Entiéndame. Es que no entiendo por qué está aquí. ¿Qué quiere? ¿Desahogarse? ¿Quiere hablar de su padre? Usted tiene que entender que yo crecí viendo un padre hostigado por mi madre. Volviéndose cada día más infeliz. Más sombrío. Pequeño. Eso pasa cuando dos personas que no se aman se casan. Se lastiman. Se enferman. Se mueren. Tienen que tener queridas a las espaldas. Yo no quiero eso para mi vida, Bruno. ¿Y qué quiere, Lucía? ¿Cómo hiciste para que te dijeran verme? Pensé todo el tiempo en usted. ¿Pero cómo hiciste? Pensé, pensé, pensé. Y ella me ayudó. Solo no podía escapar. No te confíes. Mirá que vos das una vuelta y yo dan cinco. No te confíes. ¿Usted tiene plan mejor para sacarme de aquí con Julián? Raquel, yo pienso todos los días en cómo sacarte de aquí. Pero necesito tiempo. ¿Vos confías en mí? Confías en mí. Yo necesito tiempo para ser fuertes como ellos. Yo necesito tiempo. ¿Fuerte como ellos? ¿Cómo hacer eso? No importa, no te voy a decir, no te voy a poner en riesgo. Me voy a perder tiempo. El poco tiempo que tengo sin besarte. Sin olerte. ¿Sabés lo que extraño? El olor de tu cuello en mi almohada. Y cuando decís la palabra cítrico. Crítico, digo mal. Ese es hermoso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Raquel. Raquel. Estoy bien. Ah, mi corazón es suyo. Te hicieron trabajar. Ah, hay algo dentro de mí que ningún otro puede tocar. No, Raquel, te hicieron trabajar. Te tocaron. Mírame, mírame. Aldo, soy suya para siempre. No me digas eso. Samuel está viniendo, se tienen que ir. Rápido, se tienen que ir, terminamos todos muertos. Tú no escuchas cuando te hablan que te están diciendo que Trauman está por venir. Por favor, Poletti, por favor. Vámonos ya de aquí. Ah, no pida, perdón. Ya, se tienen que ir, nos matan a todos. Por favor, lléveselo, por favor. Moretti, anda, ve, alto. Se van ya, ya se van.